Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en La Voz del Pueblo. Yo soy Karen Minda, la Diabla de la Información, y les doy la bienvenida a nuestro sitio sin censura, al rojo vivo y polémico, porque nuestro escudo siempre va a ser la verdad. Y es que el tema del momento es Alberto Dajit, que ya se presta para colaborar con el gobierno de Lenín Moreno. Es que acaso no se acuerdan del famoso caso feriado bancario y los gastos reservados. Parece que se los olvida y nosotros aquí lo vamos a recordar y hablar, como siempre, con la verdad para nuestro pueblo. Pero antes, la recomendación y eso es que te suscribas a nuestro canal. ¿Qué esperas para activar las notificaciones y ser de los primeros en ver nuestro contenido, nuestro material polémico y al rojo vivo? Aquí seguimos, bien parados. Y es que, como se los había dicho, Alberto Dajit se convierte en un nuevo asesor económico del gobierno de Lenín Moreno. Pero yo les traigo un remember para acordarnos de qué y quién fue Alberto Dajit. El 8 de marzo de 1999 es un día que pasó a la historia por la noticia que trajo consigo. Aquel lunes en cadena nacional, el entonces superintendente de bancos, Jorge Egas Peña, anunció el feriado bancario. Hemos considerado necesario prolongar por un día el feriado bancario decretado hoy por la Junta Bancaria. Y así fue. Todas las operaciones bancarias quedaron suspendidas. Para miles de personas, la decisión a más de sorpresa les generó indignación y responsabilizaban directamente al presidente de turno, Yamil Maguad. Hoy no hay bancos. Imposible, me está tomando el pelo. Es desconcertante porque no se sabe absolutamente nada qué es lo que está sucediendo. Estamos en un caos bárbaro. Yo no sé, este maguano tiene fregado. El feriado bancario no fue suficiente y por eso después vino el congelamiento de fondos. Es decir, que miles de clientes no podían recibir sus ahorros por un plazo que dispuso el gobierno, llegando al resultado en algunos casos a perder todo su dinero y en otros a recibir menos de lo que les pertenecía. El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. Algo que también Maguad nunca cumplió. Pero, ¿por qué se tomó la decisión de decretar el feriado bancario? Todo empezó cinco años antes, es decir, en 1994, bajo la administración de Sixto Durán Ballén y Alberto Dajic. En dicho gobierno se aprobó la Ley de Instituciones Financieras, la cual liberalizaba al sector bancario, dando paso al cometimiento de varias irregularidades. Por ejemplo, los propios banqueros se concedían préstamos, los cuales la mayoría de ellos nunca fueron cancelados. Para que se apruebe esta ley, existió presión política y también económica. Así es. Este era el remember de lo que había pasado y el famoso feriado bancario. Nace desde la liberación de los mercados financieros en 1992, cuando Dajic era vicepresidente de la República en el gobierno de Sixto Durán Ballén. Pero también nos hemos olvidado del pequeño detalle que hoy yo se los traigo. Y es el caso gastos reservados. ¿Qué eran los gastos reservados? Pues este dinero era un dinero que manejaba muy delicadamente los gobiernos. Se trataba de un dinero para seguridad y también para orden público. Pero sin embargo, en ese gobierno, justamente quien manejaba el gasto reservado era el economista Alberto Dajic. Y ahí se descubrió faltante de dinero. ¿Quién se lo descubrió? Pues fue la Contraloría en esa época. Y ahí es en donde descubrimos todos que más de 19 mil millones de sucres eran extrañamente, dudosamente pasados a otras cuentas. De ese dinero tan solo se pudo saber cuál era el destino de 9 mil millones de sucres. Mientras tanto, los 10 mil y pico de millones de sucres estaban en una cuenta que solamente la manejaba el señor Alberto Dajic. Y esa era de su empresa, pues era una empresa que se llamaba Zaid. Ahí iban los fondos reservados del gobierno. Todo esto, lo único que ocasionó fueron destituciones y el juicio político Alberto Dajic. Ahí es en donde él se fue del Ecuador. Y así fue como se contó la historia. Parece que nos hemos olvidado. Pero el que más se quiere hacer, el de la vista corta, es Lenín Moreno. Sabiendo cómo está la situación económica del Ecuador, que estamos en bancarrota absoluta, en donde no tenemos dinero, señor presidente de la República. Usted nos vuelve a puñalar por la espalda y mete a Alberto Dajic. Como si no tuviéramos poco con todo el daño que él, cuando tuvo poder, lo hizo. Pero así son las cosas. Eso se llama política. Pero yo les traigo aún más. Y es que Alberto Dajic ya se encuentra al consejo del Ministerio de Finanzas. Ya está ahí, por supuesto. Él es un consejero externo, pero ya se encuentra ahí. Y por supuesto está junto a Augusto de la Torre y Vicente Albornoz. Ahí se encuentran, dizque, analizando todas las posibilidades para traer buena bonanza al Ecuador, hablando económicamente. Pero lo dudo mucho. Lo dudo mucho, mucho, mucho. Alberto Dajic, según muchas palabras dentro del gobierno, no está cobrando absolutamente nada. Es que todos son buenos. Es que todos se deben simplemente a ser patrióticos, a tener actos de patriotismo, pero el bolsillo vacío. ¿Verdad, señor economista Alberto Dajic? Así es como usted se maneja, ¿verdad? Bueno, pues la situación está así. ¿Qué es lo que hace un asesor? Pues él firmó un acta de confiabilidad para que todo lo que él vaya a saber, que sean cosas reservadas, él no las pueda utilizar para su beneficio. ¿Qué más es lo que va a hacer? También debe de ser franco y honesto en sus opiniones. Eso también es parte de ser asesor. Y sobre todo, él no va a ser responsable de ninguna de las acciones que tome el gobierno hablando en el tema económico. Y por supuesto, estar presto para el llamado del presidente de la república y también del ministro de finanza. Todas estas son partes de las obligaciones de estos asesores. Que no sé para qué se llaman asesores, si lo único que van a hacer es a ponerle más piedras a la economía del Ecuador. Pero así es como suceden las cosas en el país. Mientras sean viejos políticos con viejas mañas, bienvenido sea. ¿Verdad, señor presidente de la república? Usted, como siempre, preocupado de la economía de un país, pero no le atina ninguna. Eso sí, pobres nos vamos y sin dinerito que guardar. Y sobre todo, porque fue en su gobierno, sin empleo, señor presidente de la república. Así es como usted y su equipo de grandes asesores nos ha dejado. Pero aquí seguimos. Ya le falta poco, menos de tres meses, si no me equivoco, cuatro meses. Y ya pronto sabremos quién va a gobernar la silla ingobernable de la presidencia de la república. ¡Gracias!